Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Pues aquí tenéis el tercero en discordia. Este es de los tres azabuches que cogimos de la finca esta del amigo este. Este es el tercero. Como veis, tiene ya los tallos muy largos. Ahora más le falta densificar, quitar una rama, quitarle un poco de hierba, de chupones. Y hoy si le voy a dar una tabarra buena. Hoy estaba pensando, me estoy tomando aquí un refrigerio, aquí en la sauna. Y hoy si le voy a dar un poco de charla, porque me levanta más animadillo. Vamos más animadillo. Que tengo más ganas de hablar. Veréis, hasta ahora, gracias a todos vosotros, los comentarios que me hacéis son de agradecimiento, la labor tan buena que estoy realizando, de camillas. Y bueno, no tengo ninguna queja, al contrario. Solamente por eso, que agradezco que me haga el comentario y sobre todo de ánimo. Y por ejemplo, no sé, os decía algo. Ayer me dijo un amigo, os tengo todas como amigos, ¿no? De que cuando limpié la herramienta, alguien me decía, ¿no era bueno echarle agua? Pues, posiblemente. Si te he tirado bien, echarle agua. Yo, me enseñaron a hacerlo así, en seco. Y la verdad que, que me va muy bien, ¿vale? Entonces, cada uno, yo tengo también, como sabes, también tengo un guía de aceite de camellia, que también me decía alguien que utilizaba un spray de estos, de aceite de spray para limpiarlas, que también lo uso también yo. Ojo, también lo uso yo. Pero bueno, esa es otra forma de hacerlo, ¿no? La aceite de camellia es para engrasar, pues, los, los mecanismos, ¿no? Más bien, ¿no? Que si se quiere echar a la herramienta, perfecto, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, es un poco, esto va al hilo, esto va al hilo, de eso que estaba contando antes, que yo, bajo mi poca experiencia, bueno, experiencia, tengo ya muchos años de experiencia, ¿no? Pero, vamos, mis cortas luces, os quiero llamarlo, que yo no soy un profesional, que yo soy un simple aficionado, y entre todos, todos vosotros, todos los que me seguís, me comentáis cosillas, pues, más o menos, quiero crear una especie de grupillo, de gente que, más o menos, comulgue como yo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Si es verdad que otra gente ha visto algunos vídeos míos, y habrán parecido, pues, no sé, irrisorios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo reconozco, reconozco que soy de los poquitos, o el único, en todos los que hacen YouTube, o todos los que hacen comentarios de bonsai, que digo, digo las cosas tal y como las siento. Yo, por ejemplo, como sabéis, he hecho un vídeo donde soy el único que pone la rejilla al revés. No, no por fuera, sino por dentro, pero el anclaje por fuera. Nadie más ha visto yo que haga esas cosas, ¿no? Hasta ahora nadie me ha dicho nada, como diciendo, tú a lo que tú quieras. O, por ejemplo, nadie me ha comentado, cuando a lo mejor ato un árbol, con un alambre por aquí por fuera, y se ve mucho. Yo seré raro, seré distinto a los demás, pero que yo no me importa poner el alambre aquí, en este árbol, por ejemplo. Por ejemplo, un árbol, por ejemplo, que éramos más finalizado, tenemos la vuelta de la madera esta, de la pasta. Quiero decir, más finalizado, pues yo tenía yo más cuidado de ponerle unos tornillos aquí abajo, o unos cáncamos, como alguna vez les he puesto. Pero, en principio, árboles así que están empezando, pues yo digo las cosas claras, les digo las cosas que me da igual poner el alambre por fuera, aunque algunos maestros me digan que no, que lo suyo es hacerlo bien, y bueno, bien, bien también lo hago yo, porque por fuera también está bien hecho, lo único que pasa es que está más feo, pero eso es que a mí me da igual. O como, por ejemplo, cuando dije de que yo veo que... A ver... De que lo suyo es, yo utilizo este palillo, palillo normal, este de los chinos, y ahora veo que todo el mundo utiliza estos palillos. Y yo doy mi opinión, Yo doy mi opinión de que palillar con esto me parece a mí que no es la forma correcta, pero en fin, que cada uno puede hacer lo que quiera. O como cuando he dicho, que me parece a mí que los tiestos más profundos aguantan más la humedad que los tiestos planos. Pues también me ha habido ahí unas controversias de... Bueno, que hay gente que piensa que... Hay verdad que tengo más gente a mi favor. O sea, que hay también mucha gente que piensa como yo. Pero otra gente no lo ve claro. Yo mi pregunta era... O por lo menos esa fue mi intención. ¿Dónde se queda mejor? ¿Dónde aguanta mejor la humedad? ¿O durante más tiempo? ¿En un tiesto profundo o un tiesto plano? Que vosotros me decís a mí, o alguna gente me dice, o algunos vídeos dicen que el tiesto plano aguanta más el agua que el tiesto profundo. Pero eso ¿dónde sale? Yo la pregunta era esa. ¿Dónde aguanta más tiempo la humedad? ¿En un tiesto profundo o en un tiesto plano? Si luego empezamos a decir que el tiesto plano retiene más el agua que el tiesto profundo, cosa que ahí habría que discutir un poquito, no estamos hablando de cien metros de profundidad, estamos hablando de centímetros. Pero bueno, ahí no entro. Yo digo las cosas como las siento. Digo cosas que la gente a lo mejor le sirría un poco, las cosas que digo, porque parecen un poco absurdas, ¿no? Pero yo qué sé. Yo es lo que yo pienso. Ojo, que lo mismo no está basado a lo mejor en muchos estudios científicos ni en muchas cosas... Yo solamente digo eso, porque yo he visto como alguien pone una rejilla por dentro y la ancla con la mariposa por fuera. Porque el origen era sujetar la rejilla. Entonces, meter la mariposa por dentro, lo veo... Yo lo veo absurdo. Otra gente dirá que no, que como tiene que ser, es así. Así como hay que hacerlo, porque lo marcan los japoneses o lo marca quien sea, ¿no? Pero en fin, cada uno, ya digo, es libre de hacer lo que quiera. Y como me gusta este comentario, porque ya digo, la gente está hasta ahora siendo muy respetuosa y no hay ningún tipo de queja. Al contrario, os agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis. Porque me parecen positivos, constructivos, ¿no? De eso le digo, alguien me ha puesto eso de que sería mejor a lo mejor limpiar la herramienta con un poco de agua, porque a lo mejor así la... la... la mierda se le blandece. Claro, de esa forma también ensucia más la piedra, ¿no? Vamos. La piedra que no es piedra, que hay una especie de esponja con... con... granillo de estos de... Ojo, que no es la piedra esta, la lija esta que se utilizan los pintores, ¿eh? Que no es esa. Es una especie de esponja dura que hay, que hay una esponja bastante dura con esos granillos de abrasivo y eso se usa para limpiar las vías de las escaléctric o los de los trenes eléctricos. Es una especie de... para sacarle, digamos, el brillo del roce. Pues lo venden especialmente para eso. Lo venden en Amazon, en Amazon creo que venden. Y también este me trajo Pepe de Málaga. En una tienda de Málaga que había allí de... de cosas de... esto de... de miniatura. En fin, lo sabes, porque lo venden por Amazon, ¿vale? Y... ya digo, a mí me lo enseñó el maestro, mira, esto, ¿qué es? Una piedra que hay que tengo para limpiar esto. O sea, qué chulo, pues esto voy a buscarlo yo. Y yo vi cómo lo daba, él en seco. Que a lo mejor se le echaba un poco de aceite es mejor. Pues posiblemente. Lo que pasa que yo, por ejemplo, lo que veáis, lo que veáis, esto salió después. Después de eso de la piedra, ¿no? Que ya lo enseñé. Esto de... de los imas. Vamos a ver... A ver si yo sé que vamos a hacer esto. ¿Veis? Por un lado, tiene... a ver... el abrasivo este para limpiar la tijera. A ver si lo puedo enseñar. Aquí. Una especie como... Parecido a eso que tengo yo ahí. A ver si sale esto. Aquí. Una especie de abrasivo para limpiar lo que es la roña de la tijera. A ver si sale bien. ¿Veis? Tiene abrasivo ese. Luego lo guardamos y por aquí sale que eso está impregnado ya con aceite de camellia. Pues le damos esto. ¿Veis? ¿Veis que ya coge brillo? No sé si se verá bien en el móvil. Coge su brillo y ya estáis poco más. Son cosas que no tienen mucha importancia, ¿no? Pero bueno, me gusta. Me gusta eso que me hagas... A mí me viene bien, ¿vale? Todos los comentarios que me hagáis, ya digo. Hasta ahora, todos los que me habéis hecho me parecen perfectos. En fin. Yo esa era mi... mi cosa que tenía hoy para contaros porque ya digo... os agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis pues como decía que todos los comentarios que me hagáis también me parecen perfectos, ¿vale? que no hay ninguna crítica ni mucho menos. Es que... a lo mejor al empezar a hablar me voy calentando un poco, ¿no? Pero que no, no, no. Todo contrario. Yo lo digo. Os agradezco mucho. De verdad. Por todos los comentarios que me hacéis porque la verdad que... me gustan, ¿no? Para que no haya ejercicio con calio, ¿no? Tiene mucha rama aquí. Tiene que traer rama esto. Tiene mucha rama. A ver, ¿qué más iba yo a contar? No quiero que me malinterpretéis. Yo es que hablo así de... como de eufórico. Parece que estoy como discutiendo. Muchas veces me lo decían. ¿Qué más se está discutiendo? Digo, no. Yo es que tengo esa forma de... de hablar así muy... muy eufórico, ¿no? Todo lo contrario, ¿eh? Yo agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosa que tengáis, me lo decís, yo os respondo. la mano de la trasera. Tiene que bajarlo más. Hay que bajarlo más. Hay que quitarle ramas, porque aquí hay las ramas que salen en uno punto y no puede ser. Esta puede estar más baja que esta, pero esta un poco más baja. Pero aquí arriba no. Aquí no puede haber, no puede haber... hay tantas ramas que hay ahí. Tantas ramas. Esto se supone que si llego al labio vivo, lo va a cerrar. No lo explico a los perros, que en todo el día no dicen nada y cuando me pongo a hablar aquí solo, madre mía. Ahí. La trasera. Si es verdad que esta está un poco más baja, pero que baja aquí un poquito, está más baja que esta. Tengo que potenciar la rama de abajo, entonces la de arriba tengo que bajarla más todavía, para que la de abajo se potencie más. Si no, la de abajo siempre van a estar ahí. La de abajo es nada más a este, porque como decía, este lleva también poco tiempo pinzado, ¿no? La tengo cierta para la faula de la rama. No me convente mucho, ¿eh? No me convente mucho. Por eso si dejar el frente, por ejemplo, a este de aquí, va a ser el frente, este. O más así, más, más así de leillo. Bueno. Esta es más baja que esta de aquí. Y ya está. Bueno, pues, ya digo, esto es, esto es el trabajo de hoy. No es que sea... Estoy últimamente haciendo unos vídeos demasiado así sin plones, ¿no? Sin plones, pero el trabajo hay que hacerlo. ¿Vale? Son sin plones. Bueno, lo que os decía. Yo no sé dónde me he quedado antes. Porque me he llamado por el teléfono y yo no sé cómo ha acabado la última conversación. Bueno, lo que os decía. Esto está acabado ya. Esto está todo acabado. Y, como bien os decía, este ha ido, ya éramos el primero era más chulo, después el siguiente. Y este es el que menos me gusta, ¿no? Y fijo que está puesto en un teto de bonsai. Jejeje. En fin. Ya está, amigos. Quizás os he dado un poco hoy a tabarra con el tema de mi opinión, de algunos conceptos, algunas cosillas del tema de bonsai, ¿no? Pero yo soy muy claro. No me gusta andar con tapujos. No me gusta andar con media tinta. Yo las cosas las digo como las siento. Y, como digo, es verdad que a mucha gente le puede chirriar de lo que digo, lo que hago. Como he dicho antes, el tema de la rejilla, el tema del palilleo, el tema del alambrado. Son cosas que a mí no me cuadran. No me cuadran. Y, como no me cuadran, pues las digo. Y ya está. Y, a ver, ¿dónde se ha visto de que un teto profundo aguante la humedad menos que un teto plano? Ya digo, cosas que, por lógica, no caben. Yo las digo aquí. Sí. Y, a lo mejor creo que poca gente eso, ¿no? Pero que no estoy teniendo tampoco muchos comentarios sobre ese tema ese. Hay algunos comentarios que me dan la razón. Y, pero, no veo yo que de mil y mil suscriptores la gente, pues comente, pues sí, lleva razón. O no lleva razón por esto y por esto y por esto. El tema de alambrar el árbol así por aquí arriba, que se vea. O sea, que yo entiendo que si no se ve mejor. Eso lo sé yo. Pero, donde no hay, no puedes sacar, ¿no? O el tema de la mariposilla esta de, no lo expliqué en un vídeo, de que se pone la rejilla. Y todo el mundo solamente utilizar, pues eso, la clásica U y amarrarlo, pillarla para abajo y ya está. Eso, eso, realmente para, para lo que es, que es para sujetar la rejilla, pues, no sé. Mira las malas casi se podría pegar con un poco de pegamento así, con un poquito de pegamento así que hay fuerte la rejilla en el centro del agujero. Y tampoco se movería, ¿no? Son cosas un poco, un poco, que no tienen así mucha importancia. Como digo, no tienen mucha importancia. Pero que las veo muy erróneas y muy absurdas. No sé. Ese es mi punto de vista, ¿no? Luego lo mismo, pues no sé. Yo creo que esto más bien es por, por comodidad. Porque como ya lo he aprendido así, pues no le veo marcha atrás. Lo he aprendido así y eso es así y punto y así. A mí eso no me cuadra. A mí esas cosas no me cuadran porque si yo estoy con un maestro y estoy aglambrando un árbol y lo hago mal, me gusta que me digan, mira, lo estás haciendo mal por esto, por esto y por esto. Me gusta que me corrijan, pero con un sentido, con un origen. Lo que no me gusta es que me digan, lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Bueno, dime cómo lo hago bien. Así no es. No sé, por decir algo, ¿no? Me gusta que seas coherente, me gusta que las cosas tengan un porqué. En fin, esto lo he sacado un poco a modo de que, haciendo un poco de recopilatorio de todo lo que yo aquí voy hablando y voy diciendo, ¿no? Pues digo, yo soy un poco raro porque estoy diciendo muchas cosas aquí que a la gente le pueden, a lo mejor, entre camillas, chirriar un poco. Y bueno, no veo yo. Digo, a ver si voy a ser yo quien es raro, ¿no? Como decía aquel. A ver si voy a ser el único que va en el tiempo de vida, en la autovía. Y es que el que va en el tiempo de vida era él. Pero bueno, a ver si voy a ser yo el único que va en el tiempo de vida. Por eso digo que me gusta que la gente me comente, me diga, mira, pues tienes razón. O yo no pienso como tú. O esto no es así, por esto, por esto, por esto. Y oye, lo mismo, estoy equivocado, ¿no? Ya digo, yo no soy ningún lumbrera, ningún séneca, ¿no? Que tenga la realidad absoluta, ¿no? Pero me gusta que me digan si me equivoco, por qué me he equivocado. He quitado la bolsita y le he dado una foto. Porque no me acaba de gustar a mí ese ápice. Ese ápice no me gusta a mí. No sé por qué, pero no me gusta. Entonces, con bolas malas he pegado un tocho ahí en medio. Esto no es coherente. A ver, esto está bien, tiene su pequeña conicidad. Pero luego tenés cuatro ramas aquí tan pegadas unas a otras. Aquí veis una enfrente de otra, otra enfrente de la otra, tan baja. Es verdad que una está más alta que otra. Pero no me acaba de compensar a mí eso. No me acaba de compensar. Pero bueno, como yo sé dónde está el fallo, ya lo corregiré. O le pego el tajo aquí a esto. O bajo la rama está mucho más. Está subo para arriba. Algo tengo que hacer, porque no me compensa a mí. Y luego estas también están aquí en casi ningún punto hasta de salida. No sé. A lo mejor la idea buena sería quitarle todas las ramas enteras. Y empezar desde cero. Que no lo descarto. Que está bien detrás todas, todas. A tomar por saco. O sea, el caso de darle esta y esta nada más. Y ya lo que salga ya, si eso, lo vamos viendo. Bueno, amigos, lo dicho. Un saludo a todos. Que el nombre yo tampoco mucho. Nos vemos el próximo día. Que os suscribáis al canal. Que pongáis los comentarios que queráis. Y yo, si bueno, lo responderé. Y que hagamos una comunidad de gente. Oye, que nos gusta el mundo este del bonsai. Y que tengamos inquietudes de aprender cosas. Y de ver cosas nuevas. Y de limpiar las herramientas. Cómo limpiar los textos. Cosas que en el día a día nos vengan bien, ¿no? Entonces voy a ir sacando un poquito a poco. Truquillos que yo he aprendido así a lo largo de... Que ya vienen muchos vídeos, ¿no? Pero bueno. Para ir actualizándolo un poquito. Truquillos. Como he dicho. Limpiar las herramientas. Limpiar textos. Truquillos. ¿Vale? Venga, amigos. Un saludo a todos de la ciudad de la Alhambra. Os suscribiréis al canal. Le dais al like si queréis. Y si no, también. Y nos vemos el próximo día. Hasta luego, amigos. Hasta luego.